Desde el Distrito de los Colegios Comunitario Maricopa, estos son los eventos y actividades que tenemos planeados para ti y además ayudará a formar su vida. Este es el calendario de eventos de tu campus. Esto es In the District en Español. Hola y bienvenidos a In the District en Español. Los saluda Liliana Soto. Aprenda Español con nosotros. Today's Spanish Phrase of the Day es, Mereces lo que sueñas, which means you deserve what you dream. Comenzamos con los eventos de esta semana. Todas las diferentes culturas alrededor del mundo merecen celebración y Clendale Community College no hace excepción, presentando el evento anual Festival Internacional este 2 y 3 de abril con diferentes presentaciones desde las 9 y media de la mañana hasta las 2 de la tarde. Para más información, visite gccaz.edu o llame al 623-845-3136. Clendale Community College se encuentra en la 59 Avenida y la Olive. Todavía hay tiempo para preparar sus impuestos. Reciba ayuda gratis con Chandler Gilbert Community College todo el mes de marzo hasta el 12 de abril en el Sand Lakes Campus de las 1 a las 5 de la tarde. Si necesita más detalles, visite cgc.maricopa.edu. Sand Lakes Campus se encuentra localizado en la esquina noroeste de la Alma School y Ricks Road. Las formas de expresión en arte son ilimitadas y esta vez se presentan en forma de esculturas de vidrio. Phoenix College presenta a la renombrada artista de vidrio mexicano, Anna Thiel, este 8 de abril de las 12 a la 1 y media de la tarde en el Willow Room, localizado en Phoenix College Osborne Site. El trabajo de Thiel ha sido exhibido en diferentes museos internacionales. El evento es gratis. Para más información, visita phoenixcollege.edu o llama al 602-285-7651. Phoenix College Osborne Site está localizado en la 11 Avenida y La Flower. No puedes perderte la Semana de Concientización sobre el Genocidio. Se estará presentando desde el 7 hasta el 12 de abril a diferentes horas. El evento tendrá diferentes exposiciones de arte, talleres de cine y oradores invitados. Para más información, visite scatsocc.edu. Una novela llena de misticismo, magia e intensidad poética se estará presentando, analizando y examinando en Chandler Gilbert Community College. La novela Cabán, el reclamo de los dioses por la autora Sonia Silva Rosas se presentará el 24 de abril a las 11.15 de la mañana en el edificio SC-140. Cabán es una historia que raya en lo precedente y lo terrible en una civilización que se perdió el respeto a sí misma. La escritora Sonia Silva Rosas reside en Monterrey, México, es periodista, narradora y editora con una larga trayectoria como escritora. Para más información, visite cgc.maricopa.edu. Chandler Gilbert Community College se encuentra en la esquina noroeste de Gilbert y Pecos Road. La importancia de un buen currículum hace la diferencia para obtener ese empleo tan deseado. Glendale Community College te ayuda a preparar tu currículum gratis hasta el 29 de abril. Horarios varían. Para más información, visite gccaz.edu o llame al 623-845-3064 o 623-845-3283. Aprende más sobre el movimiento por los derechos civiles con una serie de documentales. Mesa Community College y su biblioteca presentan Esclavitud con otro nombre. Este 10 de abril a las seis y media de la noche en la biblioteca cuarto número 300. Cabe mencionar que la biblioteca de MCC es una de tres en Arizona que han sido premiadas con un conjunto de cuatro crónicas acerca de la historia por los derechos civiles. Para más información, visite mesacc.edu. Mesa Community College está localizada en Southern y Dobson. Y con esto me despido del día de hoy. But don't forget to use today's Spanish phrase of the day. Mereces lo que sueñas. You deserve what you dream. Y no olvide buscar In the District en Español en Facebook, YouTube y Twitter. Gracias por acompañarnos. Soy Liliana Soto. Pero quédense en sintonía disfrutando de nuestra programación. Educacional y Deportiva, aquí en MCTV. Hasta la próxima. Si tienes un evento en tu campus que quisieras anunciar en MCTV, envía un correo electrónico a inthedistrict.sccmail.maricopa.edu. In the District es una producción de Maricopa Community Colleges Television. Maricopa Community Colleges Television.